Una vez más, gracias a todas las autoridades por recibirnos. Muy bien. Hoy estás en San Carlos Sur. Hoy estamos en San Carlos Sur y mañanas estamos en San Carlos Centro. Muy bien. ¿A partir de qué hora hoy? ¿Ya abren el camión ya? Termino el acto, así que por respeto esperamos que termine el acto y vamos a abrir el camión. Y bueno, vamos a estar acá en la plaza, en el mismo lugar de siempre. Muy bien. ¿Hacía mucho que no venían por acá? Hacía un año, hacía un año. Viste, está muy difícil. Hoy lo hablaba, escuchaba que hablaba Santiago, que estábamos mal económicamente, políticamente y bueno, cuesta mucho mantener el emprendimiento. Pero bueno, nos dedicamos más que nada a la parte sur del país, que es Neuquén, que hay menos, digamos, variedad de pescado. Lo único que tiene allá es Trucha y bueno, es como que hay mucha más venta, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre nos acordamos de este lugar y bueno, volvimos. Después de un año estamos en este lugar de nuevo. ¿Y con qué precios están? Mirá, tenemos precios promocionales, ya hemos estudiado un poquito, tenemos que hacer estudios de mercado, ahora un poco de marketing. Sí, traemos por ejemplo el filé de merduza, 150 pesos el kilo, pero tenés un combo que te llevas 3 kilos de filé de merduza a 420 pesos el kilo. O sea, te quedé a 140 pesos por kilo. Tenemos medallones de pescado, tenemos pejerrey, canicama, bueno, lo que mucho sale acá es tubo de calamar, anillas, anillas rebozadas, mejillones, langostinos, camarones. Bueno, tenemos 34 variedades para que se lleven también, elijan el arte culinario que quieran y a la parrilla, al horno, frito, como lo quieran degustar, tenemos de todo. ¿Y te siguen preguntando cómo se cocina tal o cual pescado? Mirá, ya hace mucho que no vengo, espero que ahora me pregunten, espero que se llene el puesto y me sigan preguntando. Muy bien, bueno, ¿todo el día en San Carlos Sur? Todo el día en San Carlos Sur, y mañana en el centro, pero nos cambiaron de lugar. En la plaza de estacionamiento de camiones. En la plaza de estacionamiento de camiones, bueno, de las 9 de la mañana hasta las 21 horas, y hoy también hasta las 21 horas. Muy bien.